Este vídeo forma parte de una serie titulada La cárcel deseada y que he creado específicamente para profesores y alumnos de institutos. Están pensados para ser tratados en tutorías, en debates, en clase y un poco discutir sobre ellos. Tratan sobre el mundo moderno y cómo las nuevas tecnologías y concretamente los teléfonos móviles, que son, digamos, nuestra puerta fundamental a estas nuevas tecnologías, están cambiando nuestra concepción del mundo. Creo que es algo importante que se trate porque las cosas están avanzando muy rápido, están cambiando incluso la estructura mental de nuestro cerebro y es algo que está pasando sin que nos demos cuenta y sin que nos adaptemos a ello. Si crees que te puede interesar que te dé alguna charla específica para tu grupo, para tu instituto o crees que te puede interesar, puedes ponerte en contacto conmigo en este email notascursosycosas.gmail.com Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros de la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo y al entretenimiento los esclavos amarían su servidumbre. Aldous Huxley Imagina un mundo sin resistencias externas. Un mundo en el que pudieses controlar todo tu entorno. Un mundo en el que tus deseos se convirtiesen en realidad con un chasquido de dedos. Un mundo en el que cualquier cosa deseable estuviese al alcance de tu mano sin más que desearlo. Un mundo en el que pudieses apagar todo lo que te molesta y apartarlo sin más. Un mundo en el que hasta las tareas más arduas se convirtiesen en un juego. Un mundo sin distancias, sin despedidas, sin muerte, sin final. Un mundo en el que con un simple clic pudieses acceder a cualquier parte del planeta. Sin aviones, sin billetes, sin maletas. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un mundo así? ¿Estarías dispuesto a pagarlo con tu vida? Un mundo sin resistencias externas, porque no trata con el áspero mundo real, sino con el dulce y suave metaverso, hecho a nuestra medida. Un mundo en el que podemos controlar todo nuestro entorno, porque para cualquier acción deseada tenemos un botón. Un mundo en el que todo se convierte en una mercancía comprable con un simple clic. Un mundo en el que no tenemos necesidad de hablar con los demás, pues siempre podemos comunicarnos con un simple emoticono y evitar conversaciones que no nos interesan y que no nos gustan. ¿Quién querría escapar de un mundo así? Un mundo en el que habiéndose eliminado las distancias, no podemos estar cerca de nadie. Un mundo en el que no pudiendo estar cerca de nadie, habiéndose eliminado las distancias, tampoco existen las despedidas. Un mundo en el que siendo todo un juego, nada tiene verdadero sentido. Un mundo en el que no puede existir la muerte, pues en él tampoco tiene cabida la vida. Un mundo en el que podemos hacer cualquier cosa, porque nada es real. ¿Quién querría escapar de una cárcel así? ¿Quién querrá volver a enfrentarse al áspero mundo real? Bienvenido a la cárcel deseada.